La-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la Como tú y yo, el mundo va Cantando así Con la esperanza de un nuevo amor Como tú y yo Viviendo esta alma de la ilusión Soñando alegres con el amor Cuánta emoción, cuánta brillar Y también qué amargo despertar Siempre se repite Esta vieja historia del amor Como tú y yo Ellos también Han puesto sol En este juego Tu corazón Siempre Siempre se repite Esta vieja historia del amor Como tú y yo Ellos también Han puesto sol En este juego Su corazón La, 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 la La, 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 la Gracias.